Mi hija, te llamarás mujer, porque del hombre te he sacado, serás virtuosa, ejemplar, más valiosa que una piedra preciosa, estarás revestido de belleza, dignidad y sangría, serás ayuda idónea, y de tu vientre nacerán naciones, alcanzarás honra y serás fuente de bien. Tú edificarás la casa con tu amor, sabiduría, calidez y servicio, serás mi perla preciosa, la niña de mis ojos, y aunque te guiaré como a vaso frágil, te ha de valiente, fuerte y guerrero. ¿Guerrero? Sí, guerrero. ¿Quién es que va a hacer daño, señor? Nunca te suelves de mí, mago. No te olvides quién eres para mí, y yo te daré la victoria. Victoria, mira todos los problemas que tienes en tu casa. Tus amigos han leccionado, muchos te han dado la espalda. Quienes menos pensabas, te han buscado. Mírate, eres débil, estás fracasada, hasta fea te ves. Dios te ha dejado sola, ríndete. Nunca te suelves de mi mago, yo te llevaré. No, amor. ¿Qué haces? Ayúdame. Quiero ver lo que tú ves en mí. Respóneme. Esta vez no tengo adónde ir. Y nunca fue mi intención no mirarte de la manera en que tú ni me ves. Hoy necesito volver a escucharte, que me recuerdo es que todo estará bien. Vivo al espejo, yo soy tu deseo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Me veo feliz. Recuérdame. Recuérdame. En días malos siempre estás aquí. Y ya lo sé. Recuérdame. Recuérdame. Que soy lo más valioso para ti. Y nunca fue mi intención no mirarme de la manera en que tú ni me ves. Hoy necesito otra vez escucharte, que me recuerdes que todo estará bien. Veo al espejo, yo soy tu deseo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, real, para ser amada. Dichosa y hermosa, soy perla preciosa. Escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Soy fuerte y valiente. Yo soy cuidada, querada, para ser amada. Dichosa y hermosa, soy perla preciosa. Escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Soy fuerte y valiente. Veo al espejo, yo soy tu deseo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Ya no te creeré nada, señoras. Y en mi familia, en mis sueños y en mi vida, yo proclamaré todo. ¡Y se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada! ¿Quién se levanta en las guerreras? Les quiero que quito a la palabra ¿Quién se levanta en las guerreras? Las que se ponen en la fe de la batalla ¿Quién se levanta en las guerreras? Que de rodillas también ganan Aquella que no tiene miedo Cuando tiempo les va a acontecer Aquella que tiene su espada Aquella que tiene la palabra Aquella que le hace frente Algo que ofrenaza a su paz Aquella que no tiene miedo Al empezar, que le da a salvar ¿Quién se levanta en las guerreras? ¿Quién se levanta en las guerreras? En el nombre de Jesús Tome sobre todo tu nombre Mi victoria hecha está ¿Quién se levanta en las guerreras? ¿Quién se levanta en las guerreras? En el nombre de Jesús Tome sobre todo tu nombre Mi victoria hecha está Declado la victoria sobre tu familia Declado la victoria sobre tu fianza Declado la victoria sobre los tiempos Contrarios de que no te vas a hacer Que no te vas a hacer Declado la victoria sobre tu familia 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 Conocer en el ángeles Conocer en el campo donde Tu victoria es estar Dejar una victoria Dejar una victoria Dejar una victoria Dejar una victoria Mujer, proclama tu victoria ¡Gracias!